La plaza central de las paredes, señor, está participando de una marcha, ¿no? Sí, una marcha. Sí, estoy participando de la marcha para ver si alguien hace algo, porque es una vergüenza. Yo, cuando se vaya mi hermano, quedo sola. Sola, sola con mi hija. ¿Qué podemos hacer dos mujeres? ¿Qué barrio vive usted? En el barrio argentino, allá en la punta, por la calle Mariana Moreno. Venía recién para la plaza usted, ¿no? Venía recién para la plaza cuando me amenazan. ¿Qué le gritaron? Que me van a romper todo y que me van a robar todo lo que puedan. ¿Por venir a la plaza? Por venir a la plaza. ¿Usted, víctima de inseguridad, no fue en algún momento? Sí, me robaron una garrafa y llamaron las chicas a un policía y el policía le dijo que no se podía hacer nada, que Ismael, se llama Ismael, que él no podía hacer nada. Yo le digo, mire, la garrafa es de 15 kilos y está llena. La garrafa está ahí entre medio de los yuyos. Yo le doy permiso para que usted entre con la linterna y revise los yuyos ahí, a ver si está la garrafa ahí, porque ahí tiene que ver toda la garrafa. Y él agarró y me dijo que no podía cometer un delito. Le digo, bueno, pero si yo tengo que ir a firmar a la policía un papel para que a usted nadie le diga nada, a su jefe no le diga nada, porque entró a mi casa. Le digo, yo voy y se lo firmo ya, se lo firmo ya. Me dijo que no, que uno puede cometer un delito. Bueno, después me avisan a dónde estaba la garrafa. Me vengo a la policía, un agente, no sé quién era, me hizo la denuncia, me tomó la denuncia, la firmé. La otra chica que estaba, la, ¿cómo que se llama? La otra chica que estaba. Daniela. Daniela. La Daniela, dos o tres días estuvo ahí en las casas de la madre de Chupaleta y le dijo, le preguntó ella, dice, ¿tiene alguna denuncia? No, dice, no hay ni una denuncia, porque la denuncia que hizo esta señora, dice, la agarré, la rompí, dice, hice una nueva sin firmar. Y ahí... ¿Qué tendría que pasar, según usted, con la policía, con... ¿Qué ande la policía? Que cuando uno dice, usted robó, que la policía vaya, que la policía vaya, que revise. Anoche nos encontraron seis cubiertas nuevas, una bicicleta desarmada en la calle El Matadero. Que tenían escondidas ahí para venderlas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Usted vive con miedo? Vivo con miedo. Vivo con miedo porque yo soy viuda, soy sola, tengo una hija de 17 años, ¿qué puede hacer mi hija? De 17 años. Tengo a mis hijos todo alrededor, pero mis hijos se acuestan, tienen que trabajar, no escuchan nada. Gracias, gracias.